El paso de la tormenta tropical Ney a finales del año pasado afectó significativamente la tubería del acueducto de la Asada de San Rafael Norte, la S, en Pérez Celedón. La caída de material fue bastante y eso generó que se destruyeran algunos tramos de la tubería. Para la tormenta, una parte en la calle ahí tuvimos tamaños problemas y como más de 130 metros estuvimos ahí en averidas y bueno, gracias a la AI también nos donaron una parte de la tubería y entonces pudimos resolver esos problemas. Aparte de eso, como digo, sí tenemos problemas más arriba que tenemos que ir resolviendo por esos mismos daños que empezaron desde ese tiempo para acá. De ahí que en la Asamblea General acordaron destinar 9 millones de colones para atender alguna emergencia que se pueda presentar este año por las lluvias durante la época que viene. De hecho, digamos, ahora en la Asamblea se hace un presupuesto de los daños más o menos que se hacen anualmente, entonces se deja un fondo ahí pensando en todas esas emergencias posibles que podemos tener en el transcurso de este año. ¿Cuánto es ese fondo? Ahorita hay como 9 millones que dejamos ahí imprevistos, porque son imprevistos que dependiendo de las circunstancias que vayan a pasar, entonces con eso tal vez podamos resolver lo que en el futuro puede pasar, que esperemos que no pase nada. Por otro lado, en esta Asada se mantienen trabajando en una serie de proyectos para la protección de las nacientes, como por ejemplo con la siembra de árboles. Nosotros como Asada hemos tratado de fomentar proyectos, más que todo también cambios de tubería. Nosotros hace 25 años pues empezó este acuaducto y la vea útil ya colapsó, entonces hemos tratado de cambiar muchos tramos de tubería que ya han colapsado. Igual hemos hecho proyectos de siembra de árboles también en nuestra naciente, nosotros gracias a ellos se ha ido contando las dos nacientes que tenemos. Años atrás cuando se contaron sembramos más de 3 mil árboles en la naciente, entonces igual habíamos inculcado con los niños de la escuela a sembrar esos árboles y ahí los tenemos. Ya ahorita ya son árboles que están grandes. Se llevan a cabo una serie de actividades con estudiantes con ese propósito. Y fue por medio también con colaboraciones de LISI que nos habían donado unos árboles, el mismo Pindeco, entonces ellos nos ayudaron y por ahí ya tenemos bastante árboles sembrados en las zonas de recarga. De todo Pérez y León, porque si sabemos el agua que cogemos nosotros aquí es parte del río Quebradas y es el agua que toma también la parte baja de San Figueroa, de Laia. Esta asada brinda el servicio a 570 usuarios de localidades como la S, San Rafael Norte, El Relleno, parte de Matazanos y Barrio Morazán.